Hola a todos, ¿cómo están? Soy la Maitra Chen Ming. Hoy vamos a aprender el movimiento tan bien de Tai Chi Quan, látigo cimbre. Habla mismo, empezamos. Primero les muestro una vez en ambos lados. Suo tan bien, látigo cimbre, izquierdo. Yo tan bien, látigo cimbre, derecho. Tan significa solo, cimbre, bien, látigo. Tan bien, látigo, cimbre. Como ustedes recién vieron, hice ambos lados. En general, en las formas de Tai Chi Quan, también aparecen después de Yun Shou. Hoy les voy a explicar cómo sería el octavo movimiento de la forma 24, Yun Shou, más tan bien. Ahora vamos a aprenderlo paso a paso. Empezamos desde Kung Bu An Chao, derecho. Pongo el peso atrás, Hou Zou. Cerrando tobillo derecho, hacia adelante, realizamos Yun Shou, izquierdo. Pongo el peso a las piernas derechas, realizo Yun Shou, derecho. Ahora las manos derechas, convirtiendo el gancho, Kou Shou, mientras junto mi pie con el tatalzo de las piernas izquierdas. Ahora girando la cadera levemente, abriendo las manos, mientras talón toca el piso, ancho de mi cadera. Y último paso, Kung Bu, lástigo. Tan bien. Primero prestan atención las partes de arriba. Desde An Chao, pongo el peso atrás, cierro el tobillo, mano de nube, Yun Shou. Aquí, presta atención, gancho. Abro la espalda, también. De este lado, pongo el peso para atrás, cerrando el tobillo, gancho, Kou Shou. También. Ahora prestan atención en las partes de las piernas. Pongo el peso atrás, cerrando el tobillo, derecho. Junto los pies. Abro, el talón toca el piso, avance, Kung Bu. Línea entre rodillas y puno de pie. Las piernas atrás, estiran, para que el talón se gire y llegue a la fuerza en el final del talón. Cuando realizamos tan bien, tiene que tomarse en cuenta los siguientes puntos. Primero, cuando realizamos el gancho, que no sigas muy alto. Ponemos altura del hombro. Segundo, cuando realizamos el gancho, por ejemplo, desde el movimiento que recién hicimos, de la forma 24, el octavo movimiento, desde el Yun Shou. Hay muchos, directamente levanta con el gancho desde abajo para arriba. Aquí tiene unas palmas. De las palmas, realizamos el gancho. Después, cuando realizamos este movimiento, el brazo como si fuera un látigo. Cuando sale el brazo, la fuerza de afuera de mi antebrazo, que sea un poquito estirado y después la fuerza se llena en el final de las palmas. Que sea altura del hombro, desde mi dedo hacia mi hombro. Que no sea línea desde raíz de las palmas hasta mi hombro. Tiene que estar aquí. También nuestras miradas le acompañan todo el recorrido de este brazo. Por ejemplo, desde el gancho, voy mirando las palmas mientras que realicen este movimiento. Y al final, podemos mirar entre pulga y índice esa línea. Voy mirando la mirada. La posición final, tratan de realizarlo como un círculo redondo. El gancho, no sea muy 90 grados, tampoco abierto. Que sea más o menos 45 grados de atrás y esta palma línea de las piernas. Por último, la respiración le acompaña este movimiento. Sería inhalo. Exhalo. Le muestro la última vez. Bueno, hoy ya está aquí. Espero que lo haya aprendido. Este movimiento tan bien, la digo siempre, de Tai Chi Chuan. Aquí queremos anunciarles que en el próximo sábado, 8 de agosto, a las 16 horas a tiempo argentina, vamos a realizar nuestra próxima clase abierta online por Zoom para celebrar juntos con todos los practicantes del mundo por el Día Mundial de Wushu Kung Fu. Para quienes quieren sumarse, no se olviden mandando un mail con la dirección al final del video como la última vez. Que tengan buen domingo. Hasta la próxima. Saludo. Saludo.